La oposición no debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo. No se puede combatir la ilegalidad violando la ley, dice la senadora Lili Tellez a través de un video al señalar que el método de elección anunciado por la coalición Va por México. Sociedad civil al 2024 no garantiza las plenas condiciones de equidad entre los aspirantes, por lo que no participará en la contienda presidencial. La disolución del Consejo Electoral Ciudadano, que acompañaría a las primarias, generó confusión y condenó que se tenga tan solo una semana para preparar una elección nacional, cuya decisión no recaerá en la ciudadanía, sino en quienes movilizan ciudadanos. A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, ni lineamientos técnicos, ni procedimientos delimitados, dijo. Expuso además que no se genera certidumbre sobre la autenticidad del padrón electoral interno y la forma de recibir y contar los votos, ni existen reglas claras sobre el origen del destino del dinero. La senadora Lili Tellez se comprometió en su lugar a seguir trabajando por México, levantando la voz y denunciando la corrupción dentro del actual gobierno federal. El pasado lunes, las dirigencias de tres de los partidos políticos opositores presentaron en conjunto con organizaciones de la sociedad civil el método de elección de su candidato presidencial para el 2024. Como lo dije desde el primer momento, fue un buen paso inicial. Felicito y reconozco la intención de que los ciudadanos participemos más con los partidos y en el mejor ánimo de robustecer al candidato ganador ante los ataques del régimen, puse a consideración de todos 50 preguntas sobre la legalidad, la transparencia y la certeza del proceso. En este lapso, el Consejo Electoral Ciudadanos se disolvió y se generaron diversas confusiones sobre los detalles del método. Inexplicablemente, no hubo respuesta. Mi posición ha sido muy clara. El método, así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes. Nos han dejado tan solo una semana para preparar una elección nacional, algo imposible para una ciudadana sin partido como yo. No otorga el poder de decisión a los ciudadanos, sino a los que movilizan ciudadanos. No genera certidumbre sobre la autenticidad del padrón electoral interno y la forma de recibir y contar los votos. No existen reglas claras sobre el origen y destino del dinero, por lo que no podremos saber qué intereses están detrás de cada aspirante. El resultado no dependerá de tu voto, sino de factores de decisión que hoy, a una semana del inicio del proceso, todavía se desconocen. A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados. Ante estas circunstancias, ya he decidido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios. La oposición no solo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo. No podemos combatir la ilegalidad violando la ley. No podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista o corporativo. Y no vamos a contener a la nueva oligarquía morenista de la mano de los oligarcas del viejo régimen. Por congruencia y sentido ético, no me inscribiré en la contienda convocada. Seguiré trabajando por México, por supuesto. Seguiré levantando la voz y denunciando a este gobierno corrupto, inepto y mentiroso, porque nuestras familias merecen seguridad, libertad y mejor calidad de vida. Ya Dios decidirá qué camino debo seguir. Deseo la mejor de las suertes y éxito a quienes deciden participar bajo estas condiciones. Hago votos para que mantengan siempre su independencia frente a cualquier interés o presión. Éxito para ustedes, Xochitl, Santiago, Beatriz, Claudia, Enrique y para todos los que se sumen a ese proceso. De todo corazón, deseo que sea por el bien de la patria. Soy Verónica Núñez para Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV.